Ahora sí comenzamos esta segunda parte de Hecho en Mendoza con lo prometido. Hablamos de la situación del consumo de celulares en Argentina. Para luego presentarte una firma dedicada a la reparación de estos en Mendoza. En Argentina se estima que hay un celular y medio por persona. Durante el último año, los dispositivos móviles superaron la utilización de computadoras estáticas utilizadas como medio de acceso a internet. Esto supone una muestra de la fuerza de la industria de celulares y su crecimiento. Esto provocado por el aumento en la utilización de teléfonos inteligentes en edades entre 50 y 65 años. Y también por el desarrollo de fibra óptica para los hogares para sumar potencial a las conexiones. En este contexto, visitamos una firma de Mendoza dedicada al servicio post-venta de primeras marcas móviles en este rubro. Bueno, a ByMovil nos dedicamos a todo lo que es la parte de servicio de post-venta, contratado por fábricas en formato oficial, principalmente Samsung, Motorola, Alcatel, LG, VGH. Tenemos todo lo que es la parte de post-venta y servicio técnico. Bueno, nosotros cumplimos con todos los estándares de los fabricantes. Cada fabricante tiene su estándar, si bien en algunos son muy afines, o sea, son iguales. El LTP, la cantidad de tiempo que el equipo tiene que estarse reparado, y la cantidad de tiempo, horas, y la calidad de la reparación, nos controlan mucho los fabricantes que la reparación esté hecha en tiempo y forma. A men de que nos controlan también que la satisfacción del cliente. Hoy la vedette de los fabricantes, o por sobre todo, la satisfacción del cliente. Nosotros el 100% de las reparaciones las hacemos acá. Para eso Samsung y Motorola nos entrega todo el instrumental necesario para poder abrir y cerrar los equipos. Hoy los equipos, muchos son sumergibles. Tienen una prueba que se llama IPC e IP68, la cual nosotros cumplimos con los estándares para poder hacer la reparación. En este momento estábamos trabajando muy fuertemente en todo lo que es la interacción con el cliente. Estamos desarrollando la página web y terminando ya en sus etapas finales para que el cliente directamente acceda a nuestro sistema, nuestro sistema de administración de órdenes de reparación, donde el cliente va a poder pedir el delivery service, o sea, que puede pedir que le entreguen el teléfono o que le retiren el teléfono a domicilio. Y los clientes en distintos rangos, ya sean casas de comercio o el cliente final, puede interactuar y preguntar sobre una reparación determinada. Nosotros el tiempo de reparación, siempre estimamos una reparación express, que es prácticamente en el momento o en 48 horas, según la disponibilidad de repuesto del fabricante. La realidad es que nosotros tenemos un stock normalmente para hacer la reparación en 48 horas y el fabricante normalmente tiene o un repuesto o una solución al problema. El tema mayor es el delivery o la logística que tenemos en la Argentina, que muchas veces no está a la altura de las circunstancias por determinadas cosas. Por ejemplo, esta semana una de las empresas nos está apurando para mandarnos mercadería por el tema del famoso paro de camioneros que se viene. Entonces ya están atentos a ese tipo de cosas como feriados y cosas así que tenemos que reforzar todo el tema de envío de mercadería. Entonces normalmente se cumple, pero estamos atados a una realidad país, a una logística que muchas veces nos complica. La firma también repara equipos de otros países. Nosotros reparamos, el 90% de los equipos se reparan porque tenemos todo lo que es los repuestos para poder hacerlo. Hay un rango de equipos que los software no están homologados acá en la Argentina, muchas veces quedan irreparables o tenemos que recurrir a hacer una reparación mayor para que el equipo pueda quedar funcionando. Pero los equipos traídos de afuera vienen sin garantía. No sé ahora con alguna marca que va a entrar al país, Apple, a ver si ellos traen la idea de hacer una garantía internacional, que eso de alguna forma movería el tablero para hacer algo distinto. Pero en principio no tienen garantía y sí se reparan, sí los reparamos y en general tenemos soporte para darle en cuanto a reparación. Tengo una oficina en Chile, estamos insertos en una compañía de seguros en Santiago que hacen reparación a nivel país, se concentran todas las reparaciones en esa oficina y atendemos marcas como Samsung y Motorola para hacer reparaciones allá. O sea, estamos en etapas de expansión para ir a atacar el mercado chileno. ¡Gracias!